bien buenos días jóvenes hoy tendremos lo que es en la clase de programación y base de datos vamos a realizar un formulario que tenga el nuevo control en este caso lo que es el control combo box o cuadro combinado y es también llamado menú desplegable nosotros tenemos que este control en este caso combina lo que es un cuadro de texto con un cuadro de lista con la diferencia que es desplegable un menú desplegable que al dar clic en el control se despliega las opciones que nosotros queremos agregar bien vamos entonces a realizar el diseño de nuestro formulario vamos a activar el excel el formulario bien para este caso nosotros ya hemos avanzado con nuestro diseño vamos a hacer el diseño para un menú de comida rápida tenemos ya insertado varios la vez o etiquetas tenemos aquí lo que es menor del día seleccione comida rápida voy a mencionar todo lo que son etiquetas para que ustedes lo pueden insertar precio seleccion de bebida precio también de la bebida total apagar en la parte de abajo como ven le he puesto al formulario le he puesto un color de fondo esto nos vamos a la propiedad para el color y quiero para el fondo y quiero para el fondo para las etiquetas son estas verdad yo le he puesto una propiedad para eliminar el fondo que tiene la etiqueta en este caso y detectar apagar vamos aquí a la propiedad va de estilo para el estilo y seleccionamos el cero camparenta y como ven entonces ya hemos avanzado un poco el diseño le he puesto dos botones el botón de calcular tal y el botón de finalizar bien lo que vamos a hacer aquí primero a insertar nuestro cuadro combinado insertamos aquí el primero que va a ser para la comida rápida y otro cuadro combinado para las bebidas ahora nos toca en este caso vamos a poner los nombres los nombres a cada uno empezaremos con los text box presión de lo que es la comida rápida en este caso presión de lo que es la comida rápida y aquí le pongo aquí existen todos los precios para apagar me pongo los text box y lo que es la comida combo box cbx combo box cbx com muy rápida y la bebida cbx bx ya estos son todos los programables no bien entonces ahora cómo agregamos elementos a nuestros nuestros cuadros combinados ok entonces para que aparezcan las opciones de la comida rápida vamos a ir al mismo en este caso como estoy trabajando en el visual basic de excel voy a utilizar el excel aquí en la parte izquierda de excel aparece entonces aquí una lista de opciones de comida rápida y una lista de heridas y entonces aquí tengo lo que es la opción en la columna A de la A1 hasta la A4 tengo lo que es salchipapa hamburguesas 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 estas son las opciones de comida rápida y en la C tengo las opciones de bebida ok entonces voy al programa de visual aquí en el excel y voy a dar clic en la opción go source aquí en la propiedad voy a buscar la propiedad go source justamente voy a poner hoja 1 que es el nombre de la que es el nombre tengo que poner el nombre que le pusieron de admiración y pongo la el rango a 1 2 a 4 voy a probar el programa por el momento lo que hace hasta ahora es ver que aparezca el listado de las comidas rápidas lo que voy a probar aquí con ejecutar y ahí está salchipapa hamburguesas hamburguesas con ejecuta con ejecuta con ejecuta las opciones como quieras bien entonces hemos puesto la primera opción para agregar elementos a nuestra a nuestro menú desplegable vamos a la selección de la bebida si en el documento que les voy a dejar están las dos maneras de agregar elementos a nuestro cuadro combinado que es esta opción con go source y la otra opción también va a ser con la que es un código una codificación en este caso se lo hace con el add item si con el add item entonces vamos a hacer en este caso como teníamos en el excel y la lista de las bebidas está en la C1 hasta la C4 entonces voy a bien voy a ir a la propiedad del cuadro combinado row source nuevamente voy a colocar hoja 1 sino de admiración C1 tres puntos C4 y ahí vamos a comprobar cómo va a funcionar el menú para bebidas entonces tenemos aquí bebida Coca-Cola grabante jugo agua y también ya están las comidas rápidas esto lo he hecho con lo que es las opciones utilizando el excel que pasa cuando no estoy trabajando con el programa excel entonces lo voy a hacer de otra manera con la segunda forma aquí les dejo el pdf con la información para que lo puedan hacer también con la segunda manera bien entonces vamos a hacer lo siguiente borramos ahora lo que escribimos en el row source vamos a ir aquí al formulario damos doble clic y en la opción actívate aquí en la opción actívate vamos a hacer nuestra codificación bien entonces comenzaremos a codificar utilizando el código respectivo para agregar elementos a nuestro cuadro combinado aquí aquí ya ha tenido yo tengo la codificación como ven aquí es el cbx web que es el nombre del cuadro combinado que le pusimos al name punto add item que es el método para agregar elementos entre comillas espacio entre comillas el texto del elemento que quiero agregar como observan ustedes están los cuatro elementos que quiero agregar a mi cuadro combinado voy a salir del modo de edición listo ahora voy a comprobar tengo las de esquina rápida y tengo las de bebida recuerden que yo ya borré en road source no tiene nada en road source no tiene nada está en blanco significa que está tomando los datos de la codificación que le hemos puesto bien entonces esto es para plantear lo que es el uso de el cuadro combinado o combo 2 en otro momento haremos la codificación completa para que sea este formulario de manera funcional bien entonces quedamos con el diseño del formulario si tienes la opción de practicar o lo practicas o si no lo dibujas en tu hoja para la carpeta o portafolio te aportes te aportes te aportes te aportes se desee que te aportes con el diseño que te aportes